El Museo de Artes Decorativas más grande del mundo, Victoria y Alberto, presenta una exposición que explora la moda y su impacto en el medio ambiente a través de 300 objetos. La muestra, modelado por la naturaleza, recorre 400 años de la industria de la moda, que no siempre fue ecológica. Un vestido de 1760 requirió telas naturales de España, Italia y Medio Oriente, pieles de Rusia, así como plantas y metales sustraídos de Sudamérica. La moda europea del siglo XVIII y XIX provocó la caza indiscriminada de zorros, lobos, mapaches, osos, ballenas y albatros. Entre los objetos se encuentra un abrigo que requirió la piel de 32 lobos rusos. Un corset requirió de dientes y huesos de ballena para mantener su forma rígida. Entretanto, colibríes disecados nativos de América fueron usados para la elaboración de unos aretes. En el siglo XVIII, la industria comenzó a introducir estampados de flores, animales y plantas inspirados en la naturaleza. La muestra presenta una prenda con estampados de la flor nativa de México, campana púrpura, que sirvió de inspiración para el abrigo México en Wimbledon. La moda evolucionó con materiales menos tóxicos y con una filosofía para crear menos desperdicio. En años recientes, diseñadores como Alexander McQueen, Stella McCartney y Calvin Klein figuran como un ejemplo del uso de materiales reciclables. El vestido negro de Calvin Klein que lució la actriz Emma Watson en 2016, hecho a base de botellas de plástico recicladas, es parte de esta retrospectiva. Mientras tanto, un vestido rosa fue elaborado con desperdicios plásticos encontrados en la playa para la marca H&M. Diseñadores contemporáneos han ayudado a la búsqueda de materiales alternos y de la manufactura de prendas de vestir con un menor impacto en el medio ambiente. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.